Damos la bienvenida a los hermanos que se conectan por streaming. Me acordaba en este momento de lo generoso que era el enfoque de Jesús a cada uno. No vinimos a una reunión de iglesia, vinimos a un encuentro con él. Me acordaba de Jesús y nuestra comprensión de las jerarquizaciones. Jesús que recibe a Jairo sorpresivamente en medio de una multitud. Que lo buscaba para obtener soluciones que no se podían obtener de ningún otro modo. Diciéndole, tengo mi hija gravemente enferma y... Yo creo que si vos vas y orás por ella, se va a sanar. Lo que decía era verdad, pero... Jesús se mostró dispuesto, salió con él, rodeado de muchas personas, muchos discípulos de él. Y a poco de caminar, se detuvo. Y dijo a los discípulos, alguien me tocó el vestido. Y ellos le dijeron, pero como ves que toda esta gente te está apretando. Y decís que alguien te tocó el vestido. Y sí, técnicamente no era, era una obviedad. Pero... Él insistió. Se detuvo. Giró sobre sus pasos. Y empezó a mirar en esa multitud impersonal que había alguien... Que lo había tocado del modo que había que tocarlo para que de él salga a poder. Jesús no es la lámpara de Aladino, que uno la frota y sale lo que uno espera. Pero había algo en esta mujer, de la cual no conocemos su nacionalidad, ni su fe. Pero había algo que la identificó con Jesús. Y era su necesidad de Dios. Y él se volvió, la miró y le dijo, muy bien. Tu fe te hizo salva de este azote. Interesante, ¿no? Porque hoy también somos unos cuantos acá. Y seguramente muchos de nosotros venimos con esta conciencia de tener necesidad de Dios. De que Dios haga algo. No voy a interpretar la necesidad de cada uno. Esta mujer tenía una hemorragia desde... Hacía muchos años. Pero lo que ella sabía era que había ido a todo tipo de profesionales médicos. Y no había obtenido ninguna solución. Digo... Seguramente ese día... Así como Jesús estaba yendo hacia... La casa de Jairo para orar por la hija. Jesús tiene el cuidado de mirar a cada uno que lo necesita. Él trasciende los hábitos religiosos y... Nuestras barreras y fruritos. Pero si tú estás aquí... Porque tienes necesidad de Dios... Seguramente Él vino aquí... A atender esa necesidad. A atender esa necesidad. A atenderte a ti. Porque Él quiere que... El sentido práctico... De su vida... De su vida... Se aplique en redención a la tuya. Dios es tan bueno... Tan bueno... Gracias Señor por esta mañana... Por esta oportunidad preciosa... De reposar en tu regazo... De abrazarnos a ti... De postrarnos a tus pies... Para adorarte... Y ofrendarte nuestra gratitud eterna. Que eres el centro de nuestra atención... El motivo... De nuestro encuentro. Te amamos Señor. Y te amamos sabiendo que tú nos amaste primero. Gracias por todo lo que hiciste para venir a buscarme Señor. Gracias. Acompañanos el resto de nuestro encuentro. Te adoramos Padre... Por Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué... Jesús... Para nacer... Escogió el pesebre? Nosotros en general... Tenemos... Una tendencia a pensar que con Jesús... Todo nos va a ir bastante bien. Por supuesto... Vamos a tener... Algunas dificultades menores. Pero... Vamos... Vamos a salir adelante... Porque Dios... Está con nosotros. Pero Cristo... En los días de su carne... Ofrecía ruegos y súplicas... Con gran clamor y lágrimas... Con gran clamor y lágrimas... Al que le podía librar de la muerte... El Padre... Más... Aunque él era hijo... Por lo que padeció... Aprendió... La obediencia... Digo... Nosotros... Expresamos la naturaleza de Cristo... Imitamos... Su modelo... Sus valores... Hemos adoptado... Pero no sé si estamos... Enfocando bien esto... Y si uno no lo enfoca bien... Como le dice Pablo a Tito... La fe se puede enfermar... Y toma una característica... Diferente a la que... Dios... Estableció... Jesús no es suerte... Es contenido... Es contenido eterno... Le da sentido... A todo lo que... Ocurre en nuestra vida... Todos los sucesos... De nuestra vida... Tienen... Un contenido de eternidad... Y apuntan para que Cristo... Y hasta que Cristo... Sea formado nosotros... No es justo... Presentar a Cristo... Como algo que trae suerte... Es muchísimo más... Es eternidad... El que tiene el Hijo... Tiene la vida... Tiene la vida... Con todos sus contenidos... Y todos sus significados... Entonces Jesús... Sin explicarlo... Infiere... Que Él... Que Él... Que tiene muchas moradas... Para que estemos junto a Él... En la eternidad futura... Elegió un pesebre... Porque no había lugar... Para Él... En el mesón... Y si uno lee... La vida de Cristo... En los evangelios... Cuidadosamente... Nunca se apropió... De algo... Glorioso... No se exceptuó... De ningún dolor... Cuando se cumplió el tiempo... En que Él había de ser recibido arriba... Afirmó el rostro... Para ir a Jerusalén... Porque... Digo esto... Muchos de nosotros... Sufrimos contradicción... Y cosas difíciles... Algunas... Menores... Como que pinchemos un neumático... Abajo la lluvia... Pero... Otras duelen... Otras duelen... De verdad... Pero Cristo... Sabía lo que iba a ocurrir... En Jerusalén... Y afirmó el rostro... Y fue a Jerusalén... Él escogió... El ser maltratado... Escogió la cruz... Menospreció lo propio... Y la Escritura dice claramente... Que en nosotros... Tiene que haber el mismo sentir... Que hubo en Cristo... Y deberíamos... Entenderlos... Para que no nos sorprenda la prueba... Como si alguna cosa extraña... Nos aconteciese... Es la interpretación... Lo que... No tenemos que perder de vista... Que el dolor... Tiene que tener un contenido... Redentor... No es morir sin sentido... Es ofrendar la vida... Para que otro viva... Entonces... Dice Pablo... Perdón... Dice el mismo Jesús... Leo esto... Juan 10... 17... Por esto me ama el Padre... Porque yo... Pongo mi vida... Para volverla a tomar... Nadie me la quita... Sino... Que yo... De mi mismo la pongo... Tengo poder para ponerla... Y tengo poder... Para volverla a tomar... Y... Y... Es interesante... Porque él sabía... El final del recorrido... Y dijo... Que para eso... Había venido... Para dar testimonio... A la verdad... La iglesia tiene... Esta... Capacidad... Redentora... De cierto... De cierto... Digo... Que si el grano de trigo... No cae en la tierra... Y muere... Queda solo... Pero si muere... Lleva... Mucho fruto... Y dice... El que ama la vida... La perderá... Pero el que pierda su vida... Por causa... De... De mi... La hallará... Uno tiene que tener... Comprensión... De lo eterno... Para poder... Descifrar... Lo que aparentemente... En la superficie... Parece un trabalenguas... Pero en tantos sentidos... La gente que tiene temor... De sufrir... Vive sufriendo... Se puede decir... Amén... Es que vive... En ese temor... De... Que algo no le salga... Fa... No le sale... Pero no es por cábala... Es porque... El temor en sí mismo... Lleva ese castigo... Jesús cuando tenía que... Ir a Jerusalén... Sabiendo lo que le pasaba... Y sabiendo por quién le pasaba... No era por el diablo... Era por ti... Por mí... Afirmó el rostro... Y dijo... No sólo... Voy a... Hacer el recorrido... Lo voy a hacer por elección... Lo voy a hacer... Por dignidad... Y uno cuando no entiende... La dificultad... Cuando algo se le... Hace adverso... Para deleitarse... Está esperando que pase... La circunstancia adversa... Y no conviene hermano... No conviene... Conviene no atribuir a Dios... De propósito alguno... Por el día de hoy... Para vivir... En el deleite del Señor... En todo tiempo... En todo tiempo... Me puse un título... Lo conveniente... Versus lo agradable... Hebreo 2.10... Porque convenía aquel... Por cuya causa... Son todas las cosas... Y porque en todas las cosas... Subsisten... Que habiendo de llevar... Muchos hijos... A la gloria... Perfeccionarse... Por aflicciones... Al autor de la salvación de ellos... No lo leo otra vez... Pero es tan precioso... No era agradable... Pero era conveniente... Como tiene que llevar... Muchos hijos... A la gloria... Tenía que perfeccionar... Por aflicciones... La aflicción... No ocurrió solamente... En la cruz... Hay algo... Muy importante... Jesús... Es Dios... Nadie podía sacarle... Lo que era su legítimo derecho... Por eso... Se despojó a sí mismo... Para venir a buscarnos... Y tomó forma de siervo... Ese recorrido... Hacia abajo... Por amor a ti y a mí... Eso... Eso redime... Eso es... Lo que redime... Por amor... Se movilizó... Hacia nosotros... El recorrido... El recorrido... Descendente... De la vida de Cristo... Y... No sólo... Nació en un pesebre... Sino... Como dice... La Biblia de él... Despreciado... Y desechado... Entre los hombres... Varón de dolores... Varón de dolores... Experimentado en quebranto... Isaías 53... Y como que... Escondimos de él el rostro... Es... Es otra cruz... Otro modelo de cruz... Amar... Dejarlo todo... Venir hacia el otro... Para redimirlo... Pero... En el camino... Que el otro... Diga... Déjame pensar... Voy a ver... A ver si me conviene... No es una transacción... Comercial... Jesús... Jesús... Nos estaba... Retornando... A la gloria de Dios... Ahora... Para el Padre... Jesús... Es la... Expresión... De su esencia... Jesús... Era lo inexplicable... En palabras... Que el Hijo de Dios... Se despoje... Y tome forma de siervo... Seame... Semejante a ti y a mí... Es impensado... Solo... A nuestros padres... Se les puede ocurrir algo así... Y ponerse en nuestro lugar... Es... Es todo el recorrido... De Jesús... Cuando nosotros... Recibimos... Toda la revelación... Que el Padre... Está enviando... No la tendríamos... Que poner... En el casillero... De ya lo sé... Si no... Es la viva... Pura... Interpretación... De lo que Dios... Nos está diciendo... Porque las palabras... De Cristo... Son espíritu... Y son vida... Y funcionan... Y redimen... En la aplicación... No en la... Acumulación... De la intelectualidad... Así que... Se despojó a sí mismo... Y tomó forma de siervo... Digo... Qué difícil... Vieron que Jesús... En la oración... Intercesora... Dice... Bueno... Dice un montón de cosas... Pero... Una es que tenemos que conocerlo a Él... El único Dios verdadero... Y a Jesucristo... A quien ha enviado... El Padre y el Hijo... Pero al final... Ora... Para que... Todos los discípulos... Del Señor... Seamos uno... Seamos uno... Como... Como el Padre... En el Hijo... Y el Hijo... En el Padre... Como tú en mí... Yo en ti... Padre... Que... Los que me diste... Sean uno... Perfectos... En unidad... Para que el mundo crea... Y... A ver si podemos... Si ustedes me ayudan a entenderlo... Porque ser perfecto en unidad... Para nosotros... Tiene un contenido de equivalencia... Pero la... La unidad que Jesús pide... Tiene que ver con un Padre... Que... Se quedó... En el trono... Y con un hijo... Que sufrió todo este desprecio... Y murió en una cruz... Y eso... Da una perfección... En la unidad... Porque la unidad... No... No tiene competencia... Si es... Que uno vive... En el amor... En la fe... En la limpia conciencia... En la fe no fingida... No compara... El asunto era lograr el objetivo... Supremo... Que era... La redención... Entonces... La unidad se produce... Porque nos ponemos de acuerdo... En que pase lo que pase... Lo que hay que lograr es esto... Entonces en el camino... Uno interpreta una función... Y el otro... Otro lugar... No hace falta que todos hagamos lo mismo... Pero sí que caminemos... Hacia lo mismo... El propósito... El proyecto... Del eterno... Tiene que estar... Como meta de nuestra vida... Entonces ya nos preocupa mucho... Si en el colectivo hay asientos... Si uno le tocó... Lo importante... Es lo que Dios se propuso... Y esto quiere el Padre... Que todos los hombres se salven... Y vengan en conocimiento de la verdad... Por eso... Jesús nunca reclamó que tuvo que despojarse... Hay un solo gesto... En el momento de la cruz... Donde el Hijo le dice al Padre... Dios mío... ¿Por qué me ha desamparado? Pero no se excusó para que lo saquen de él... Derramó su vida hasta la muerte... Para ser sustituto... De todo lo que creemos en él... Y todo eso... Por elección... Él... Se despojó a sí mismo... Una elección... Una elección... Elegítimo... Perder derechos... Para que otros los adquieran... Está bien... Dentro de la imitación de Cristo... No pensamos en caminar arriba del agua... Y dar vista a los ciegos... Una imitación de Cristo primaria... Es... Despojarme a mí mismo... Tomar forma... De ciervo... Eso interpreta... La vida de Cristo... No solamente sabe lo que Cristo hizo... Amén... Entonces... Nada... Hay por contiendo... Vanagloria... Dice... Filipenses 2... Antes bien... Con humildad... Estimando... Cada uno... A los demás... Como superiores a él mismo... No mirando cada uno... Por lo suyo propio... Sino cada cual... También por lo de los otros... Haya pues en vosotros... Este sentir que hubo en Cristo Jesús... Segunda de Corintios 8, 9... Dice... Porque ya conocéis... La gracia de nuestro Señor Jesucristo... Que por amor a vosotros... Se hizo pobre siendo rico... Para que vosotros... Por su pobreza... Fue seis enriquecidos... Esto no es... Resignación... Sino la reubicación de los valores... La participación de una... Victoria diferente... Sin Oropel... Sin Corona de Laureles... Sin Lucimiento Personal... Una vez... Estaba cerca del final de sus días... Kit Benson... Un pastor querido... Mayor... Y... Fuimos a visitarlo... Y estaba... Un hombre de... Una estatura importante... Que tenía cáncer en los huesos... Para recibirnos... Estuvo como... Veinte minutos... Acomodándose... Porque no se podía mover... Pero... Con la misma paz... Que lo había visto toda la vida... Me dijo... ¿Y qué vas a hacer Alberto? Nadie... Se va de aquí con Gloria... Y eso tan grandote... Y tan imponente... Y tan firme... Se estaba derrumbando... Y consumiendo... Pero el interior... Estaba igualito... Que como lo había visto siempre... Hay que entender... La eternidad... Contenida... Por gracia de Dios... En nuestra vida... Para... No pensar... Que pierdo... O que gano... Con lo efímero... De algo... Que sale bien... O sale... Como no me gusta... Las cosas... Tienen que salir... Como le agradan a Dios... No a mí... Cada vez que uno piensa... Que algo tiene que salir... Muy favorable... A su propia expectativa... Se arriesga a perder... Hay una victoria... Pero no es una victoria... Que hemos logrado... La eternidad nos fue dada... Por pura gracia... Como un don... Inmerecido... Como un regalo de Dios... No... Como un premio adquirido... Disfrutemos de eso... No importa la circunstancia... Algunos... Nos tocó ser huérfanos... A otros... Ser abandonados... Otros no... Nada es mejor... Lo mejor es Cristo... Amén... Y si no te preparas para... La vida... Puedes... Dejar de atribuir a Dios... Lo que solo le corresponde a Él... Nuestra vida tiene que estar a Él... Y... Bueno... Jesús en el sermón de la montaña... Arrancó diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu... Porque de ellos es el reino de los cielos... Y claro... Una persona... Que no está demasiado firme... Que no tiene... Está empobrecida... Ha sufrido derrotas... Pero esto es serio... No tiene terquedad... No tiene terquedad... La terquedad... Es peligrosa... Es patrimonio del creído... Los pobres en espíritu... Los que tienen... Humildad... Porque no lo lograron... Es fácil salvarlos... Por eso Jesús los llamó... Diciendo... Vengan a mí... Todos los que están trabajados y cargados... Y yo los voy a hacer descansar... No luchemos por ser fuertes... Sino por estar junto a Él... Y que Él esté dentro nuestro... Y por tener la capacidad... La debilidad... De poder ser guiado... No de tomar las mejores decisiones... La mejor decisión es Cristo... Y lo que la refuerza... Es la disposición a obedecerlo a Él... ¿Se puede decir amén? Lo bueno es que cerca... De nosotros está esta palabra... En nuestra boca... Y en nuestro corazón... Cada uno de nosotros puede decir... Sí, Señor... Abarca desde... Una disputa hogareña... Hasta... Una rebeldía concreta... Con el jefe de producción... En mi trabajo... Yo puedo interpretar a Cristo... O jactarme... De que soy fuerte... Tratemos de no equivocarnos en esto... Ustedes... Vieron la... Humillación de Jesús... Aceptando... La bofetada... En el patio de Caifás... Cuántas cosas... Por amor... A ti y a mí... Y Él necesita un pueblo... Por amor a Él... Haga lo mismo... Me gustaría... Vivirlo cada vez más... El terco sufre... Y hace sufrir a los demás... ¿Cierto? Menos mal que vos no sos... Vos sos pobre en espíritu... Nunca... Te sientas... Orgulloso... De ser invencible... A mí... No me la vas a hacer... Y uno... A veces... Se jacta de lo que Dios dice... ¿Pero qué estás diciendo? ¿A quién querés imitar? ¿Se pudo entender... Lo que dije? No... Yo no sé cómo... Hablar de esto... Pero... Viste con los años... Uno se vuelve viejo por un lado... Pero se puede volver grande... Por el otro... Puede entender... Más que golpearse... Y poner su vida... En servidumbre... Es una elección... O como grande... También se puede volver más caprichoso... ¿Cierto? Entonces... No se volvió grande... Se volvió viejo... Pero si... Amamos lo que Cristo nos propone... Podemos ponernos de pie... Junto a los hermanos que están en streaming... Y... Yo imagino las multitudes... De... Claro... Porque... Imagínate ahora... Colombia... Toda puesta de pie... Perú... Uruguay... El rebaño de pando... Y yo... Me cuesta pararme... Pero es una imposibilidad mecánica... Pero en mi corazón estoy puesto de pie... Quiero... Quiero... Aprender de Cristo... Que es manso... Y humilde de corazón... Y la retribución es... Que encontrás descanso para tu alma... ¿Cierto? Señor... Señor... Gracias... Por tu amor... Por tu paciencia... Que se prolonga hasta este día... Deseamos esto... Lo queremos... Y no es haciendo fuerzas... Rindiéndonos a ti... Aceptando la dulce guía de tu Espíritu Santo... Señor... Mira a los hermanos en sus casas... Donde tú también estás con ellos... Ayúdanos... Ayúdanos... A expresar... Más... Completamente... La vida de Cristo Señor... Ayúdanos... A vivir lo que sabemos... A encarnar lo que nos dijiste... Te adoramos... Porque nos diste a tu Hijo y juntamente con él todas las cosas... Nuestra vida está a tus pies... Adoramos tu nombre... Por Cristo Jesús... Oramos... Y todos decimos... Amén... Amén Señor... Amén... Aleluya... Amén... Amén... Gracias.